El triste presente de Giovanni Dos Santos, aquí es donde se refugia a espera de que lo pele un equipo. Lo que se esperaba de Giovanni Dos Santos en 2005, del Gio campeón del mundo sub-17, del firma la Gio, es muy distinto a la realidad que vive ahora. Su presente es triste, Gio no es ni una sombra de lo que se proyectó en él, y aunque aún tiene esperanza, el Dos Santos de ahora es inimaginable. En 2019, Giovanni Dos Santos firmó con el Club América. Se esperaba que después de su baja en la MLS, cuando aún lo buscaban clubes de España y otros equipos de la liga vecina, se esperaba que el regreso a casa con los colores de sus amores lo inspirara y lograra brillar con las águilas. Pero sin pena ni gloria, su contrato pasó y en verano de 2021, Dos Santos terminó su contrato con el Club América y se quedó sin equipo. Opciones tenían el fútbol que no se concretaron, como la salida a los Asuna o su llegada al Santos. Pero el que llegó a ser considerado como uno de los mejores de México, fue rechazado en la Liga MX por Caixinha y en España las cosas no se dieron. Guío, que alguna vez vistió a los colores del Barcelona, se quedó como agente libre. Se vinculó incluso con Chivas y Cruz Azul, pero tampoco se dieron las cosas. Su valor claramente se desplomó y es que en América dio mucho de qué hablar, pues en sus primeros 21 encuentros su desempeño se limitó a dos goles y dos asistencias. Segundo torneo fue aún más negativo y fue borrado. Pero, ¿ahora qué hace? Ahora, Gio Dos Santos se entrena en las instalaciones de la América. Sin pensar en el retiro, busca su nivel, busca recuperar. Tiene un mercado más a sus 32 años, para encontrar un equipo en el que pueda brillar en sus últimos años futbolísticos. Pero eso no es todo lo que hace Gio. Algunos lo han visto vagando, solo, caminando, como reflexionando de la vida, sin salir de su mundo. El diario La Jornada, esto y otros medios han declarado que la América le permitió a Gio entrenarse con entrenador físico del equipo. Pero su refugio verdadero son los viveros de Coyoacán, uno de los parques más concurridos por deportistas y corredores, donde uno no puede imaginar que se encontraría a un ex del Barcelona, campeón del mundo sub-17. Gio camina en soledad casi siempre con ropa oscura, short y cubrebocas. Pocos llegan a reconocerlo, pues su ropa le ayuda a pasar desapercibido. Aún no se sabe su futuro, pero por lo menos tiene un refugio. Sigue preparándose el campeón olímpico en Londres 2012. Ahora en Coyoacán, lejos de Barcelona, el Tottenham o el Villarreal, donde tuvo sus mejores números, se le ve pensativo, se nota fuerte físicamente, pero no se desgasta. Estos medios aseguran que Gio no explota en velocidad contra corredores, sino que se la pasa tranquilo, caminando, mirando el teléfono, como esperando una llamada que no llega. Caminando un par de kilómetros a la redonda, acompañado por los árboles y otros corredores que parecen no notar. Giovanni Dos Santos sigue buscando seguir a punto físicamente en lo que le llega una oportunidad futbolística. Algunos lo reconocen y se paran a pedirle foto. En algunas ocasiones se las toma. En otras sigue de largo con la cabeza en el teléfono. Esperemos que Gio encuentre un equipo y logre revivir esos últimos años de carrera y que un equipo saque lo mejor de él en la cancha, ya sea en México o en cualquier otro continente.